La próxima semana el grupo que lidera la construcción del nuevo aeropuerto y todo el complejo que lo rodea visitará el lugar con el fin de buscar el financiamiento para adquirir más hectáreas que sirva para la primera fase de esta construcción. Bueno, la primera etapa que estamos hablando de alrededor de 120 hectáreas, eso sí está debidamente formalizado, que estamos para la próxima semana ya una visita con los entes financieros que nos van a ayudar en este tema para ver en qué posibilidades existen reales para amarrar el resto de fincas aledañas que han sido parte del proyecto pero que en la primera etapa no están, entonces estamos viendo a ver si ya la próxima semana, el próximo 2 de agosto vamos a estar con ellos dando unas visitas a las fincas y ver qué podemos lograr con ellos. La idea es que todo el terreno necesario ya está en manos del grupo que busca construir ese centro que para muchos es el sueño y la opción que tiene el cantón y la zona sur para surgir económicamente. Estamos hablando de alrededor de unas 70 hectáreas, en realidad sí son fincas que nos han interesado que por diversos motivos no nos hemos podido poner de acuerdo finalmente con los propietarios si existe interés en desarrollarlas y es lo que tratamos de retomar en este momento a partir de la próxima semana. ¿Es por el precio tal vez que no se han puesto de acuerdo? No, no, el precio no ha sido un factor importante porque todos los propietarios han pretendido el desarrollo más que todo va en temas de la proximidad de la cancelación, porque el ser un proyecto la gente a veces les cuesta comprender que eso lleva su tiempo. Y que poco a poco varios sectores se acercan a este proyecto. Sí, hay mucho interés y eso nos alegra porque de aquí es sumando todo lo que podamos generar para el cantón y el comité es un facilitador, igualmente que estamos a disposición de cualquier otra instancia, de otras fuerzas vivas, otra agrupación que quiera acercarse e igualmente podemos unir todos los esfuerzos para el bien común del cantón y de los ciudadanos de acá. El sábado anterior se realizó una reunión donde se formó el comité de apoyo para la junta directiva de la zona económica especial, donde muchos sectores se hicieron presentes, entre ellos la municipalidad de Pérez Celedón.